Ayer nos preguntábamos por qué el silencio de los Estados Unidos ante el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre mantener los cultivos de coca, al punto que lo que ha dicho es que pueden seguir cultivando coca mientras se consigue un cultivo que sea sustituto para poder erradicar o acabar con la coca. Pues muy bien, el silencio no duró mucho. Ayer mismo, en horas de la tarde, los Estados Unidos dio a conocer su postura frente a estas declaraciones puntualmente que dio Gustavo Petro en su viaje al Catatumbo hace algunos días. Escuchemos. Es la gradualidad. En la medida en que va funcionando el cultivo alternativo va disminuyendo el cultivo de la hoja de coca del campesino. Entonces, se establece un periodo en donde conviven ambos hasta que podamos lograr que el cultivo sustituto sea igual o por lo menos con un nivel de rentabilidad que garanticen el nivel de vida de esa familia. Este anuncio de Gustavo Petro desde el Catatumbo, por supuesto, tiene que ver con su posición frente a lo que ha dicho de la lucha contra las drogas en el país. Él ha dicho que la lucha contra las drogas ha sido un fracaso y también ha dicho que su propuesta de cambiar la forma en que se combate el narcotráfico es a través de la legalización y de la regulación. Lo ha dicho claramente, también ante la ONU expresó la necesidad de cambiar el enfoque de lucha contra las drogas, afirmando que esa lucha había fracasado en Colombia. Pues muy bien, Estados Unidos respondió al presidente Petro el martes 20 de diciembre, el día de ayer, y afirmó que no debe haber una transición inmediata de una estrategia de erradicación forzosa a una voluntaria para controlar el crecimiento de los cultivos ilícitos. Así de claro lo dijo los Estados Unidos a través de un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió actuar con cautela y además se afirmó que mientras no exista un programa viable de sustitución de cultivos, la erradicación forzosa debe continuar así de manera categórica. Sigue siendo importante contar con un programa de sustitución totalmente financiado y bien diseñado antes de pasar a la sustitución como medio principal de control de cultivos, se lee en ese comunicado del portavoz de los Estados Unidos. Dicha advertencia, aunque se hizo en un tono amable claramente, dejó en evidencia la postura del gobierno de los Estados Unidos que se ha caracterizado por aportar al país económicamente en la lucha contra las drogas que se viene llevando a cabo desde hace décadas entre ambos países. Esta semana precisamente el Congreso de los Estados Unidos debe aprobar el presupuesto para el 2023 que incluye 487 millones de dólares para Colombia, fondos que son parte de lo que tiene que ver con el alineamiento entre ambos equipos en la lucha contra las drogas. Ante esta postura, que no se podía hacer diferente por parte de los Estados Unidos principal víctima de la cocaína, por supuesto, donde más de 108 mil personas pierden la vida al año por cuenta de la sobredosis, pues reaccionó Mauricio Liscano, el director del departamento administrativo de la presidencia DAPRE. DAPRE respondió que hasta ahora no ha habido cambio de posición con relación a lo que ha planteado el presidente. Liscano además dijo que haya una sustitución efectiva, una sustitución rápida, no significa que se legalice la droga. Nosotros creemos todo lo contrario. Cuando dice el presidente Petro que pueden seguir sembrando coca, lo que está diciendo es háganle que aquí nadie los va a perseguir. Si se pretende acabar con la coca, pero que los campesinos tengan opciones de desarrollo y que la sustitución traiga mejores condiciones de vida para los campesinos y no más pobreza, es lo que ha dicho Liscano. Pues muy bien, es la reacción de los Estados Unidos al anuncio del presidente Gustavo Petro que, por supuesto, no cayó bien en ese gobierno. Y cómo iba a caer bien si la lucha contra las drogas los Estados Unidos lo repite, lo reafirma, es precisamente combatiendo el narcotráfico, combatiendo los cultivos ilegales y no hablando de sustitución cuando no existe ningún programa, ninguna sustitución efectiva para poder hacer cambiar de opinión a los que cultivan la coca. Del dicho al hecho, en Colombia no se está erradicando la coca, en Colombia no se está fumigando la coca, en Colombia no se está haciendo nada para impedir el crecimiento de los cultivos de coca que están multiplicándose como si fueran las arenas del desierto, se multiplican con el viento. Muy bien, entonces, del dicho al hecho. No es cosa decir esto o aquello. Los Estados Unidos deben aprobar el presupuesto con los 480 y tantos millones de dólares para Colombia. ¿Qué van a hacer ante la declaración de Petro de que no perseguirá el narcotráfico y ante el hecho de que no lo está persiguiendo y de que hay cultivos por todas partes en Colombia? Están creciendo exponencialmente. Curioso. Nadie ha vuelto a decir cuál es el hectárea sembrado de coca que hay en el país. Curioso, ¿no? En todo caso, los Estados Unidos protestan y eso es obvio, que deban protestar. No hay cambio en la posición de Colombia, la que ha manifestado el presidente a proteger los cultivos de coca, mientras los cultivos sustitutivos renten lo suficiente para que se pueda acabar la coca. ¡Válganos! ¡Válganos! ¿Qué pasa con el tercer carril de la ruta Bogotá-Girardón? Entiendo que con concreto renunció al contrato y que dice que no puede seguir en esas condiciones. Pues lo que han expresado es que el incremento de la inflación, las altas tasas de interés y la devaluación del peso colombiano frente al dólar y que obviamente impactan en el alza de precios de materiales y servicios de construcción, llevaron precisamente a que la constructora con concreto renunciara a seguir construyendo el tercer carril Bogotá-Girardón. Una decisión que, dicen ellos, venían estudiando desde el 20 de septiembre, cuando con concreto anunció su intención de entrar en un acuerdo con el grupo PINCI, su socio en la sociedad Vía 40 Express, para limitar su exposición a los riesgos existentes en el contrato de construcción del proyecto. Las partes, se dice, han avanzado en la implementación y cuentan con información más detallada sobre el impacto económico de la transición en concreto. Por eso, la Junta Directiva aprobó la sesión total de su participación en el Consorcio Constructor Ruta 40, cuyo perfeccionamiento está sujeto a condiciones precedentes como son las aprobaciones de terceros. Bueno, un golpe muy duro para una gran obra, doctor Fernando, que se venía desarrollando y que obviamente no va a quedar paralizada, pero que sí sufre un golpe duro en la medida en que, dicen una cosa que apenas estamos viendo todos los colombianos, el alto precio, la inflación y, por supuesto, la devaluación del precio frente al dólar, hacen muy difícil mantener el ritmo de trabajo y mantener el contrato, por supuesto. Pero yo me pregunto qué pasa con la fórmula de reajuste. Yo, por lo menos fui, no sé si puedo decir que lo soy, un especialista en contratación administrativa y en contratos de obras públicas y todo contrato de obra pública tiene una fórmula de reajuste. De manera que el precio al que está pactada la obra se reajusta en función de unos factores que reflejan las inflaciones y las devaluaciones y que le impiden o le permiten al contratista mejor adelantar su obra sin esos avatares económicos. ¿Qué pasó aquí? No había fórmula de reajuste, no funcionó, no fue suficiente, estaba mal elaborada. La clave del juego es ese, preguntar qué pasó con la fórmula de reajuste. Con concreto se va qué va a hacer de esa obra que es fundamental para Bogotá y para el país, la salida al río Magdalena. El grupo Vinci ha dicho que garantiza la culminación exitosa del proyecto del tercer carril Bogotá-Girardot. Es lo que han expresado. Vamos a ver si las cosas van como aparentemente lo están anunciando, más o menos. Claro que habrá una posible pérdida futura ante retrasos, pero están previendo que va a poder culminar de manera exitosa el proyecto. Es lo que dicen ellos. Bueno.